Bueno, vámonos muchachos, vamos bailando esta canción que le vamos a tocar Vamos a venir en el orceavo disco de Parchis que ya está calientito Y ya lo estamos, ya empezando a promocionar La otra semana, a partir de la otra semana ya pueden solicitarlo en todas las estaciones de radio En Candela, en La Comadre, en La Reverenda, en la que buena, en que Candela, que buena En todas las estaciones Vámonos muchachos, seguimos bailando, este tema se llama fin de semana Dice, nuevecito ¡Cumbia! ¡Cumbia! Hoy dejo mi camisa y pantalón plachao Porque de la chama salgo muy temprano Hoy me voy de parranda y tomaré unas chelas Me ligaré una chica pa' bailar pegao Hoy dejo mi camisa y pantalón plachao Hoy de la chama salgo muy temprano Hoy me voy de parranda y tomaré unas chelas Me ligaré una chica pa' bailar pegao Es que yo soy así, me gusta el vacilón Por eso no me caso para no ser mantilón Me gusta mucho el baile, me encanta la cerveza Los días pa' rantear y gozar la fiesta Es fin de semana y me voy de parranda Es fin de semana y me voy de parranda Es fin de semana y me voy de vacilón ¡Cumbia! 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 Hoy dejo mi camisa y mandalón callao Porque de la chamba salgo muy temprano Hoy me voy de parranda y tomaré unas chelas Me ligaré una chica pa' bailar pegao Hoy dejo mi camisa y mandalón callao Porque de la chamba salgo muy temprano Hoy me voy de parranda y tomaré unas chelas Me ligaré una chica pa' bailar pegao Es que yo soy así, me gusta el vacilón Por eso no me caso para no ser marido Me gusta mucho el baile, me encanta la cerveza Los míos vacilar y gozar la fiesta Es fin de semana y me voy de parranda Es fin de semana y me voy de parranda Es fin de semana y me voy de vacilón Es fin de semana y me voy de parranda Es fin de semana y me voy de parranda Es fin de semana y me voy de parranda Es fin de semana y me voy de parranda Es fin de semana y me voy de parranda Es fin de semana y me voy de parranda Es fin de semana y me voy de parranda Es fin de semana y me voy de parranda Es fin de semana y me voy de parranda Es fin de semana y me voy de parranda Es fin de semana y me voy de vacilón ¡Viva! 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 Ahí nomás, aplauso bonito para todos ustedes Señoras y señores, que buena onda Gente hermosa de aquí de Cepeda Continuamos con la música Parchis y su grupo del mar Parchis y su grupo del mar